¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Cruz Azul se coronó campeón de la Copa GNP por México con dos goles. Aunque Chivas llevaba la ventaja en el marcador, Cruz Azul logró empatar y para los últimos minutos del partido se les otorgó un penal que les dio el título. ¡Disfruten el video! Sebastián Jurado por fin levantó una copa. Han pasado 84 años. ¿Así que ya ganaste una final? Pues sí. ¿Y no te da pena haberla ganado con un penal regalado? Pues no. ¡No están viendo el panorama completo! ¡Ganar es ganar! ¡Ganaste la Copa GNP! ¡Pero nada de bordarle otra estrella! ¡Uy! ¡Así que chiste! Cruz Azul en la final. Este chutsu lo llamo Cruz Azulada a la inversa. ¿Se trata de un nuevo ataque? Yo pidiéndole otra oportunidad al profe. El profe diciendo que sigo reprobado. ¡Ay no mames! Ahora sí se pasó este pinche culero. Nos hubiesen dado mejor un diploma. ¿Un cenicero? Si yo ni fumo. ¿Qué? ¿No hay clip? ¿Ah? ¿No hay clip? Ah, bueno. ¡No hay clip! 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 Sebastián Jurado pasó en menos de un año a solo ganar un partido y que no le pagaran. A ganar, cobrar cada mes íntegro y ganar su primera copa. ¡Lo logró! ¡Ese loco hijo del demonio lo logró! Cruz Azul en la Copa GNP por México. Cruz Azul campeón de la Copa GNP por México. ¡Fuera! ¡No hay clip! 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 Cruz Azul campeón de la Copa GNP por México. ¡Este año es el bueno! ¡Reduve el cinturón por lo cual soy el campeón! Cruzaste el campeón de la Copa GNP. Es una copa sin importancia. Sí, cómo no. Eso que se los cree a su tía. Cuando los árbitros te ayudan. ¡Qué buen servicio! Cuando los árbitros te perjudican. ¡Qué pésimo servicio! Cuando eres el campeón de la Copa GNP. Casi fue real, ¿no? Mete dos goles en el partido. ¡Se empata! ¡Chale! Ya la cagué, ¿verdad? Cruzaste el campeón de algo. ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! No era penal. Lleva 30 años sin ganar nada. Es una copa molera. Al cabo que ni quería. Pero jugamos con puro mexicano. ¡Somos el campeonísimo! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! Los que le van a Cruz Azul. ¿Cómo se celebra un campeonato? ¡Nadie sabe! Cuando anotas un gol. ¡Puede! En tu propio portería. ¡Quedé como un tonto anoche! Dicen que Cruz Azul es campeón de una copa molera. Y entonces, ¿por qué ellos no pudieron ganarla? ¡Ahí sí te agarró! Cruz Azul es campeón de la Copa GNP por México. ¡Pero esa copa no vale! ¡Es el Cruz Azul! ¡Déjaselo! ¡Azul! 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 ¿Qué? ¡Eso fue todo un éxito para mí! Son partidos amistosos. Esta copa no cuenta. ¡Este año es el bueno! ¡Que nadie me lo discuta! Copa GNP Barcelona 0 Real Madrid 0 Juventus 0 Bayern 0 Manchester City 0 América 0 Chivas 0 Cruz Azul 1 Mega inmortal más fuerte que un dios Jesús Corona despreció a Tigres por ganar títulos con Cruz Azul. ¡Los títulos! ¡Ese sí es un buen argumento! Lo que pides por Mercado Libre. Lo que te llega. ¡A chinga! ¿Y por qué o qué? ¡Me siento discriminado! Cruz Azul antes de comenzar el torneo. 4 a 1 a Pumas, 4 a 1 a la América, 4 a 3 a Tigres en penales, 2 a 1 a las Chivas. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Chivas pierde. La esposa de Gonzalo. ¡Va a suceder otra vez! La esposa de Gonzalo. La esposa de Gonzalo. La esposa de Gonzalo. ¡Uy! ¡Será una larga noche! ¿Cuándo ves a Jurado jugar con Cruz Azul? ¡Estás tan hermosa como el día en que te fuiste! Los cementeros en estos momentos Eres tan bonita Los americanistas después de que su rivaloteado le ganó la final a su otro rivaloteado Estoy feliz y enojado Los tigres al ver el tamaño de la copa GNP ¡Guachen el paisaje, homies! Yo, tú, alguien que no soy yo Es que ya no resisto más, ¡él no la trata bien! Cruz azul en la copa GNP Fui el mejor equipo del torneo Cruz azul la temporada pasada en liga Fui el mejor equipo del torneo ¡Me excedí otra vez! Cuando la cruz azul es contra cruz azul Eso es llevarlo al extremo, soldado Dijiste que nos darías argumentos para creer en ti, afición Juego con puro mexicano ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa Cuando lo pides por internet Lo que te mandan No te pareces a los frijolitos Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado No olvides pedir tu saludo para el próximo video Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!